Con el objetivo de educar y acercar las atenciones de salud a los niños y niñas en etapa preescolar, el CESFAM de Lirquén reactivó su estrategia CESFAM de losito Teddy en el jardín infantil Tesoros del Mar de Penco. De esta forma, un equipo de profesionales del establecimiento mostró a través del juego cómo se realizan las distintas prestaciones buscando aumentar la adherencia a los controles de salud. Los niños vienen con un juguete significativo para ellos y ellos lo traen a médico. Tenemos varias estaciones, está trabajando el equipo completo del sector celeste donde tenemos médico, tenemos enfermera, tenemos odontólogo, nutricionista y los niños y vacuna y los niños van pasando por cada estación con su juguete y ellos van presentando el juguete al médico y le van diciendo, es como si viniera su control médico. Y ahí van pasando por cada estación y ahí van también, pues, debido a estos juguetes a la farmacia. Tener este acercamiento de nuestros niños y niñas de la unidad educativa con el CESFAM, que comúnmente ellos asisten a ese lugar, permite que ellos puedan socializar de una mejor manera, puedan perder el miedo y podamos trabajar de una manera preventiva. Una actividad bonita que se realiza con niños menores en los jardines infantiles, donde se les muestra en forma lúdica y entretenida cómo son las prestaciones de salud que se dan en el CESFAM. Entonces se hace en forma de juego y se comparte con ellos y se les permite también que ellos puedan participar, que sus juguetes sean los pacientes, que ellos sean los que dan la atención. Es muy entretenido y facilita el acercamiento de los niños a la salud. ¡Gracias!